bien aquí ya hemos llegado a la nave donde pasaremos toda la aventura ha habido una explosión hemos entrado por una escotilla de escape y aquí vamos a cambiarnos de ropa bien aquí ya empezamos la aventura de verdad en este juego recomiendo que cuando veáis una estación de guardado guarde la partida siempre aunque pensáis ahí no porque se ha grabado hace dos minutos de verdad hacerlo la verdad es que hay que reconocer el trabajo gráfico pero es que esta tela bien hecho parece de verdad y podemos ver que las luces y sombras son volumétricas en tiempo real los conductos de ventilación es igual que en las películas y aquí ya hemos bordeado el fuego la tubería ésta aquí un poco hay que hacer y ver avanzar por esta y aquí un poco hay que hacer y ver avanzar por esta tablas metálicas aquí nos escoñamos eso revuélcate como un cerdo venga hija que tú puedes eso pues aquí nos facturan en este juego os recomiendo también de que investigueis prácticamente todo el mapeado palmo a palmo porque por ejemplo aquí cada vez que veáis una maleta como es este caso un armario algo con un pilotito verde significa que podéis acceder a él y y obtener objetos o ítems para fabricar diferentes artefactos que ya veremos más adelante conforme avancemos en el gameplay esto es curioso es el futuro y la radio es más antigua que su puta madre pero bueno yo yo